¡Suscríbete al canal! ¡Emigrar! ¡Ilusión! ¡Fútbol! ¡Mi vida! ¡Lugar! ¡Feracruz! ¡Bufón! ¡Paterazo! ¡Casillas! ¡Mío! ¡Jorge Campos! ¡Mi ídolo! ¡Conéjo Pérez! ¡Una leyenda! ¡Sueño! ¡Se feliz! ¡Mejor entrevista del mundo! ¡Ahora! ¡Marco en cero! ¡Satisfacción! ¡Familia! ¡Mi vida entera! ¡Novia! ¡Parte importante! ¡Red social! ¡Instagram! ¡Ejemplo! ¡Paz! ¡Motivación! ¡Familia! ¡Superhéroe! ¡Capitán América! ¡Costumbre! ¡Tranquilidad! ¡Champions League! ¡Lo mejor! ¡Dibertadores! ¡Un sueño también! ¡Copa MX! ¡Mi primer debut! ¡Conca Champions! ¡Muy rápido! ¡Ilusión! ¡Liga! ¡Mi liga favorita! ¡Mi liga favorita! ¡La Premier! ¡Selección Mexicana! ¡Qué más revolución de la verdad! ¡Presisto! ¡Sebastián! ¡Te agradezco muchísimo! ¡Muchas gracias a ti! 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 Es que creo que le da mucha luz a Sammy y se ve más blanca ¡Ya! 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 ¿Y si aplaudo yo? ¡Ya! ¡Sammy! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Yo lo doy! ¡Yo lo doy! ¡Pero que se vea al lado! ¿De aquí? ¡Sí! ¡Ay, pa' qué! ¡Pa' que se vea! ¡Ahí está! ¡Aplauden! ¡Muchas gracias! ¡Así y así! ¡Bueno, así ya!